Pymes, Perú. Ya están en plena exposición en este momento. Un poco retomando lo que dijo a la hora de iniciar, el regidor decía, este no es un conversatorio más, este es un conversatorio diferente, porque lo que buscamos es sacar resultados de este conversatorio. Hablar de parque industrial, creo que ya muchos pueden decir, porque si se han formado desde la década del 60, incluso en la década del 80, cuando se dio una ley, básicamente el desarrollo industrial confiaron a través de los parques industriales. Pero sin embargo, cuando se quiere tomar un modelo de parque industrial, solo rescatan a uno y dicen, el único parque industrial exitoso que ha tenido en el Perú es el que se realizó en el Cono Sur, estrictamente en Vía de El Salvador, el parque industrial de Vía de El Salvador. ¿Y qué pasó con el resto de parques? De repente no han tenido el mismo desarrollo, algunos relativos desarrollos, pero en el fondo una evaluación sería, ha sido relativamente su desarrollo. Es necesario impulsar y tener nuevos enfoques para poder tener un modelo de parque industrial referente y eso es lo que queremos hacer con este conversatorio. Estamos teniendo expositores que conocen bastante este tema. Tenemos al órgano rector, que es el Ministerio de Producción, que tiene una propuesta sobre parque industrial, después de haber tenido toda la experiencia de promover parques industriales. Está la exposición de Fernando Villarán, que creo que es un estudioso de la micro y pequeña empresa y muy cerca propone también un modelo de parque industrial. A la vez tenemos otra exposición de un gremio que tiene 350 asociados, que es APIMI, donde ellos han desarrollado un modelo de parque industrial como propuesta para Lomas de Carabahillo. Entonces vamos a tomar esas tres propuestas con un panel que va a tratar de discernir esas propuestas, que está formado por Iván Miflin, que fue gerente general de la Autoridad Autónoma del Parque Industrial de Vía de El Salvador, Michel Ascueta, que fue uno de los impulsores del Parque Industrial de Vía de El Salvador, al que se considera exitoso. Tenemos también en el panel a Ángel Naira, un congresista que creo que está bastante tiempo en este tema, incluso tiene una propuesta sobre parque industrial con el enfoque ecotecnológico y con enfoque de clúster. Un proyecto ley que está trabajando en el Congreso, también se ve que hay preocupación y creo que su experiencia de haber salido a otros países, especialmente creo que él ha estado un poco viendo el modelo coreano y viene a proponer ese conjunto de experiencias que van a ayudar a discernir mucho mejor esto de proponer un modelo y todo eso para nosotros va a ser un insumo para seguir trabajando y hacer una propuesta que es el Parque Industrial de Lomas de Carabahillo, donde actualmente venimos trabajando con la Asociación Apimis. Están tomando como un modelo a trabajar la propuesta del congresista Ángel Naira. En Lomas de Carabahillo está presente el alcalde de Carabahillo también. No, no, bueno, no tanto es la propuesta del congresista, vamos a tomar qué cosas de buenas experiencias puede aportar a este proceso. Asimismo podemos decir la propuesta que está haciendo Apimis, hay una, incluso, hay otras propuestas que la de Fernando Villarán, pero ese conjunto de propuestas, además de la opinión que van a tener el panel, creo que ese es el insumo para nosotros, para construir un modelo. Y este modelo no solo es construido en gabinete, de antemano existe un grupo ya de técnicos que está poniendo a disposición la Universidad Católica, la misma asociación, integrada evidentemente con algunos que conocen, que van a estar invitados para hacer la propuesta, porque no solo es que este modelo sea un referente, sino también esto pueda servir para replicar en otras regiones del país. A lo largo del tiempo hemos escuchado a muchas personas, todos tienen una propuesta de parque industrial, todos diferentes, lo que ustedes quieren hacer es sacar lo mejor de cada propuesta para poder plasmarlo en un solo lugar, que nuestros empresarios puedan trabajar competitivamente. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Vamos a tomar qué cosa de bueno tuvo el modelo de parque industrial de Villa El Salvador, pero qué cosa también es la que falló ahí, porque de parque industrial un poco ha migrado hacia un parque industrial y comercial. La idea es construir un parque industrial netamente para la industria, no para el comercio. Entonces, creo que vamos a tomar algo de su experiencia, qué cosa sirvió para que se considere que sea exitoso, asimismo el conjunto de otros parques, de repente la misma experiencia que tiene Aten, como parque industrial en metal mecánica, y otras experiencias, recoger lo que ayudó a desarrollarse. Pero también las propuestas que se están planteando, y si alguien nos decía, pero ¿por qué no adoptamos el modelo coreano? Ok, yo respondería, ok, si ese modelo funciona y le ponemos el chullo nacional, o sea, lo adecuamos a nuestra realidad, ok, bien, porque no solo tiene que ver con intención buena voluntad modelo, sino muchas veces tiene que ver también con cómo cada uno puede buscar ser asociativo, ¿no? Y la asociatividad a veces en el país no ha caminado por la desconfianza. Entonces, nuestra idiosincrasia nos permitirá desarrollar un modelo de parque industrial como lo hacen los coreanos, entonces eso puede ser una interrogante que hay que debatirlo. Pero si tenemos empresarios decididos que sí es posible pasar esa barrera, seguro la propuesta y el modelo va a estar interesante, entonces eso es lo que queremos debatir. ¿En cuánto tiempo tendremos un resultado de decir en Carabahillo ya tenemos un parque industrial modelo a seguir? Este es parte de un proceso, con Carabahillo, para promover el parque industrial de Lomas de Carabahillo, con el grupo empresarial que se acercó y ha sido el más interesado en promoverlo, lo que hemos hecho es trabajar y formar cuatro comisiones de trabajo. Una de las comisiones que para mí es la más importante en esta etapa es la comisión legal, porque hay que darle el saneamiento físico legal del terreno. Es la comisión técnica sí que tiene que ver cuál va a ser la propuesta del modelo de parque industrial, que es la que estamos construyendo. En la medida que impregnemos seguro mayor velocidad, podríamos estar hablando, un ejemplo, en el tema legal queremos que en este primer trimestre se cumpla y tengamos saneado todo eso para comenzar a trabajar el resto de comisiones. Como son inversiones importantes, inversiones grandes, porque la mayor parte de los que están apostando por este parque industrial son empresarios que ya están produciendo. Algunos, yo creo que esos dos hechos hay que rescatar y hay que decirlo fuerte y claro. Uno, el cambio de la zonificación hace que sus empresas se han convertido en informales, ya no pueden tener la condición de industria donde están, es necesario que salgan. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que algunos, por su tamaño que tienen, por el mismo proceso de desarrollo del país, han copado su capacidad. Están casi hacinados en la producción y eso me consta porque hemos hecho varias visitas, así aleatoriamente, y en varios se ha notado que hay esa limitación. O sea, no le estamos permitiendo seguir desarrollándose más, esto sería una salida. Si nosotros logramos sanear, empezamos a mirar, también hay que ser parte de la infraestructura, no nos olvidemos que hay que hacer acceso rápido, pistas, ¿no es cierto? El tema del agua, en esto hay que trabajar con CEDAPAL para ver de qué manera pueden, y en qué tiempo pueden hacer el tendido de redes. O sea, hay varios temas que nos podrían alargar el plazo. Nosotros, de acuerdo a nuestra velocidad, este año quisiéramos terminar con todas las comisiones, y este expedito, y el resto va a estar en función a los otros trabajos, para tener el conjunto de servicios, eso que no depende mucho de nuestro manejo, pero sin embargo sí vamos a trabajar en forma permanente para comprometerlo en este trabajo.